Yo aquí lo que parezco un perro rialango Con los bolsillos pelados hechos a pedazos Yo aquí lo que parezco un perro rialango Con los bolsillos pelados hechos a pedazos En esta vida que te arrancamos consigo otra cosa Y tiene dinero y lo ven diferente Yo veo algunos que tienen un besito ni nada Y antes no lo querían y ahora lo quieren Yo veo algunos que tienen un besito ni nada Y antes no lo querían y ahora lo quieren ¡Vamos para allá! Echa pie lo que quiere la mujer Echa pie lo que quiere la mujer Ay que si no tiene cuartos a ti no te quieren Ay que si no tiene cuartos a ti no te quieren Se está perdiendo el amor y le digo a Miguelito Se está perdiendo el amor y le digo a Chiverito Las mujeres quieren cuartos para hacerse lipo Las mujeres quieren cuartos para hacerse lipo Las mujeres quieren cuartos Sin ofrecerle maltrato Si es chicho No importa si tú eres vieja o si tienes de ton No importa si tú eres vieja o si tienes de ton Ellas se van contigo, aunque no hay amor Ellas se van contigo, aunque no hay amor Se tapen de enamorar y le digo a Miguelito Se tapen de enamorar y le digo a Miguelito Las mujeres quieren cuarto para hacerse lipo Las mujeres quieren cuarto para hacerse lipo Las mujeres quieren cuarto Ahora sí Música A las mujeres les está gustando los hombres fue A las mujeres les está gustando los hombres fue Música Mamá me la tranca Música No hay otro, eso es algo Música Música